Hoy pudiste tú estar acariciando caricias que vuelan, que vienen y van Hoy pudo ser el mar, quien con sus olas desgaste las rocas de la soledad Hoy pudiste ser tú, quien me encontrase con una sonrisa dispuesto a llorar Por eso mejor hoy te largas, no te quiero cerca ¿Qué tal si te das media fuerte? ¿Qué tal si me besas? Por eso mejor no te vayas y quédate cerca Tal vez si tus besos me enfurren, yo ya no te quiera Oh, qué triste es saber que te mueres Oh, más triste es saber que aún me quieres Hoy pudiste saber, cómo se le hace para bajarle estrellas a una mujer Hoy pudiste probar, a lo que sabe el frasco completo de felicidad Hoy pudiste ser tú, quien me encontrase con una sonrisa dispuesto a llorar Más te faltó, te faltó, te faltó Más te faltó valor, te faltó pa' dos, te faltó Por eso mejor hoy te largas, no te quiero cerca ¿Qué tal si te das media fuerte? ¿Qué tal si me besas? Por eso mejor no te fallas y quédate cerca Tal vez si tus besos me afurren, yo ya no te quiera Oh, qué triste es saber que me muero Oh, más triste es saber que aún te quiero Oh, más triste es saber que aún te quiero Oh, más triste es saber que aún te quiero Oh, más triste es saber que aún te quiero Oh, más triste es saber que aún te quiero